El volcán Popocatépetl emite una exhalación de 1,5 kilómetros de altura, prevén caída de ceniza en Morelos y el Estado de México. Twitter barra arroba webcams de México paréntesis que cierra el volcán Popocatépetl registró actividad la mañana de este jueves. A las 8 y 54 horas tuvo una emisión de vapor de agua, gases y contenido de ceniza que se dirigió al Estado de Morelos y al Estado de México, informó Protección Civil. A las 11 y 27 horas hubo una explosión con una altura mayor a 1,5 kilómetros con dirección al suroeste. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, informó otra vez de cuena de Twitter, que el semáforo de la herida volcánica permanece en Emmerio FASC2, L.L. Sigue las recomendaciones de arroba pcsgopit.twitter.com barra de 1 ngh2 la ju, Luis Felipe Puente, arroba Luis Felipe barra baja p, Juli 26, 2018. El Cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. Los escenarios previstos para la alerta amarillo fase 2 son, que continúe la actividad explosiva de escala baja intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salichintla y San Pedro Nexapa, vía paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos. A la población, estar atenta a la información oficial que se difunda. En caso de caída de ceniza, se hacen las siguientes recomendaciones. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. Con información de corresponsales nacionales, cena prelscaída de ceniza, ceniza medio ambiente, volcán Popocatépetl.